Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House Y el día de hoy estamos en la segunda parte de Reaccionando Sus Colecciones Solamente porque ustedes nos lo pidieron, así que si la mandaste, quédate y chécala aquí Vamos Amigos, y pues con éxito la película La primera parte de este Reaccionando Colecciones La verdad no pensábamos hacerlo porque pues no era como que nuestro fin en el canal Pero la verdad es que nos gustó mucho ver sus colecciones Nos gustó mucho ver que seguían pidiendo que hiciéramos más porque querían mandar sus colecciones Así que si ustedes aún no participan y quieren participar porque muchos de los que me preguntaron no me han mandado las fotos Ya saben que pueden mandarlas a collectorhouseoficial.com Siempre me equivoco, es la segunda vez que lo digo Pero mándenme sus fotos y las estaremos publicando en próximos videos Y bueno, este no lo anunciamos que íbamos a hacer el segundo video Realmente lo hicimos con los que ya habían mandado pero que ya no lograron entrar en el primer video Pero pues si quieren que sigamos haciéndolo, mándenos sus colecciones, ya se los dijo Lian Y bueno, vamos a empezar con nuestro amigo Andrey Andrey es de Costa Rica, él nos mandó sus videos y nos comenta que pues su colección no es muy 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 grande Pero la verdad es que se ve muy padre así que vamos a verlo Y bueno, para las personas que son de Costa Rica les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, los queremos mucho Y bueno, empezamos con esta repisita donde tiene muchos Pokémon tipo fuego En su mayoría son tipo fuego literario Ay amigo, me encanta, me encanta tu juego que es Plamos Me parece que es de Bandai, ¿no? Los Plamos son de Bandai Y me gusta, bueno realmente nunca he sido muy fan de estas piezas pero ya me están encantando demasiado amigo Ese Charizard de SH Feverts es uno de los Charizards más grandes que hay en las colecciones De hecho es el más articulado de todos y está súper padre, a mi me encanta pero creo que es bastante caro Creo que no es tan tan caro, es que hay dos colecciones, primero, no sé cómo se hubo pero primero era como una línea Pero después cambiaron, se unieron con otra marca o algo así, no me acuerdo ¿Es el McMurtar de qué línea es la verdad? Me imagino que es Jax Está bastante grande Y mira, ya tienes los nuevos Scale World, ¿no? Porque tiene a Picho Ajá, los de Gary ¿Y dónde está tu Gary? No lo veo Bueno, está Rez, está ahí con Tiflotion, que también es Scale World También tiene algunos Pokémon tipo eléctrico, tiene Jaulucha, varios Pikachus Ese es el Magnaval y está bien grandote, ha de ser Jax, me encanta, lo quiero Está muy muy grande para ser Jax también, ¿no? Pero me imagino que sí Tu Mimikyu, pues obviamente es Wicked Cool Toys Y tienes el Flareon, que también es Wicked, que nosotros queríamos desde hace millones de años, ¿sí es el Wicked? Sí, sí puede ser Wicked Es que no los distingo, no he puesto mucha atención a los Wicked como son amigos Sí, porque es más tierne, sí Porque tengo esperanzas de encontrarlos todavía Pero pues está padrísima tu colección, me encanta también que tienes a Dragon Knight, tienes a este Inferno ¿Qué es? ¿Jax? Sí, porque es más grande, ¿no? Sí, pues volcaron en el centro, siempre debe estar volcaron en el centro Ah, ya entendimos, lo tienes por tipos, cada repisa lleva un tipo bueno, uno o dos tipos Ay amigo, me encanta tu Golding, ya pasamos aquí a la repisa tipo agua y miren, tienes Squirrel de Scale World, esperamos que a ti te haya salido bien, con los ojos bien en su lugar El nuestro está Viron Ya sé Tienes el Magikarp y el Gara dos Wicked Cool Toys, siempre son piezas geniales, yo creo que de las mejores figuras que hay o no sé, será porque soy muy fan de ellos El Mega Gara dos Tommy Pero también tienes a este Blastoys, el T-Wars también También está padrísimo, vemos que tienes unos tazos de los antiguos Tommy pegados ahí en la vitrina Se ven súper padres, nunca se me había ocurrido como dónde ponerlos, pero es muy buena idea eso Yo los perdí todos, la verdad, no, esos no los cuidaba, conservaba muy bien las figuras Pero estos tazitos nunca los guardé Y la verdad es que me gustan mucho los tipo agua también Me imagino entonces que son los Tommy Estados Unidos Porque ese Vaporeon es muy flaquito Sí, este es Tommy Estados Unidos del Vaporeon Entonces tus cipelutions son de Tommy Estados Unidos Y también tienes varios Totodile, obviamente Este Wild Lord que es Tukan Parece Wild Lord Tukan, no estoy seguro Está muy grande Ay, me encanta tu War Turtle Bueno, es que nunca lo había visto en comparación con el Tommy El Scale World, es que yo no lo tengo, pero me encantan Y también tienen los dos Woffets Y esa Togepi, ¿es que? Sí Está genial, ¿no? A mí la verdad es que me gustan, yo soy mucho más de Pokémon de tipo agua Y la verdad pues me agarra dos me gustas porque ya es uno de los más raros ahorita de encontrar O más bien ya no lo hacen y pues vamos con la siguiente Ahora pasamos a la sección de planta Y bichos, porque también tiene bichos Y bueno, ¿qué te digo amigo? La verdad es que yo estoy buscando ese Beautyfly Lo quiero, lo quiero, lo quiero demasiado ¿Qué es el Jax? Sí, es Jax, y también tiene dos Togejax Que también me encantan, tengo uno pero sí la verdad sí quiero otro Y quiero a ese Beautyfly Porque pues para mi May Y bueno, ¿tienes dos Punkabuzz, amigo? Creo que son del mismo tamaño, ¿no? Sí, pues solamente ahí no había varias Sí, es que hay varios Punkabuzz, ya salió uno de Rimmel, ya salió uno TommyArts Me parece que otro TommyArts, pero que es como de lucecita Ah, ya, no Y salió el Tommy, y no me acuerdo amigo, pero está súper genial Oye, ese Weeping Bell es de Yoshinoya, ¿no? Parece, o no es el... No, sí es el de Yoshinoya amigo, está súper padre, sí es el de Yoshinoya Creo yo, pero si no, corrigenos También tienes a Binazor el Scale World y tienes el Figuarts Ese Cherrim es Jax también, ¿no? Ajá, ajá Y de hecho tienes a Glom y Byplom dos veces, a mí me encanta esa línea evolutiva Aunque soy más fan de Velozom que de Byplom Tienes el Chikorita Diminuto Y bueno, obviamente el Scale World y Gol Que la verdad es que me encantan, tienes allá Scatterbook y Bivillam Que están súper bonitos y también ya están algo complicados de conseguir Porque ya no los hacen Y qué padre que le eches así como ganitas a tu colección, mira Le ponen un champiñón, un nopal, esto está súper padre Y el de Gamium Scale que me encanta La verdad es que Daniel compró el suyo, me encantó muchísimo Está enorme y está súper pesada, me gusta muchísimo su flor Si yo tuviera más espacio, amigos, también le pondría así como cosas Pero aquí ya las vitrinas están que vomitan amigos No, amigo, ya tengo que guardar mis figuras porque ya no me caben Y bueno, vamos a pasar al siguiente Wow, aquí tienes unos legendarios, fantasmas, hadas, veneno, psíquico Está genial, bueno, me encanta tu vitrina para empezar Y mira, tú mío sí se pone bien en la base, es que yo no sabía cómo meterlo en la base, amigos Bueno, no cuéntanos porque se supone que nosotros lo colocamos solamente con la entrada de las puntitas de los pies en la base No, es que... Es que... Como que sí deben entrar más las patas pero se le doblaría la cola, ¿no? No, no lo rompería Además como la cola está muy dura como que no se para bien, no sé, el mío no se para bien, según yo Entonces también mete... O sea, también le meteríamos las patas pero sería muy forzado y eso no me gusta ¿Ese Subat y Crobat qué son? ¿Por qué tienen una base negra y la verdad nunca los había visto a menos de que sean Jax? No, este no es el Jax porque no le veo las uniones Este debe ser el Wicked Cool Toys, el que tienes en la base más larga Ah, pues sí... Pero está muy grande No... No, no es el Wicked Cool Toys porque el Wicked Cool Toys viene de frente, ¿no? Ha de ser el... El... Nintendo, ¿no? El que venía con Brook, tal vez Pues sí, tal vez, pero lo veo muy grande Cuéntanos qué línea es porque ese Crobat tampoco lo ubicó muy bien que digamos No, Crobat tampoco sé qué es, amigo Tienes a Lagarde War Shiny que también es rarísima la Mega y es hermosa, ese vestido color negro a mí me encanta Tienes a los fantasmas de Wicked Cool Toys, a Gengar y a Hunter, que todo el mundo quiere a Hunter ahorita Tu Beware, que es uno de mis Pokémon favoritos también Y tu amigo de Jigglypuff, regálamela No le hagas caso Ay, no, y ese Lickitung también lo he estado buscando, amigos, porque lo quiero poner con mi Jessie Es el de Jack, ¿no? Ajá, pero sí lo había visto una vez en Gengis y estaba barato, pero... Este... pues ya cuando volví a ir ya no estaba Ya no lo había visto y la verdad es que Lickitung también es de mis Pokémon favoritos y lo quiero, por favor Y bueno, también tienes a las aves legendarias y también tienes un Lugia Plamo Que está súper genial, me gusta, es como... como... aperlado, ¿no? como brillante Ajá, y el Mega Wingard Shiny también está bien hermoso, que también fue especial, no salió así como así aquí en México Bueno, en ningún lado más que en Japón O sea, sí hubo mucha... Producción Producción Sí, primero hubo uno que fue especial de lotería y después ya lo sacaron como a la venta normal Y sí, alcanzó a llegar, amigos, pero... pues así como llegó se fue, porque... pues si todos los buscaban y... y pues ya Y pues obviamente tiene estado la Civilization de Tommy Estados Unidos, que era lo que estábamos pensando La verdad es que a mí me encantan Este Hombreon es el de... Skate World, que la verdad me gusta muchísimo Nosotros no lo tenemos todavía No Daniel no lo quiso comprar, yo la verdad es que así no me dedico Sí, no, yo sí lo quiero, así lo voy a comprar, amigos, sí lo voy a comprar Yo la verdad no me gustó mucho la línea de Skate World, porque sí vi que tenían bastantes fallas Entonces todavía no le doy como la oportunidad, pero sí quiero a Roy y como les dije quiero a Nessa Por Dreadnought, porque es uno de mis propios favoritos No, por Duraludon, amigos, y por Dreadnought, sí Así que por ahí les estaré diciendo si sí Por cierto, por cierto que ya hicimos una figura de Sabrina, amigos Ah, sí, hicimos una figura de Sabrina en tamaño... a escala En tamaño Skate World Ajá, y la verdad, próximamente se las vamos a enseñar, así que... Cuando esté pintada Cuando esté pintada, porque ahorita está en bruto, pero luego se las enseñamos para que la chequen Y la verdad nos quedó muy bien Y bueno, obviamente tienes al Dios Giratina, amo de todos los niveles Esa es mejor Dialga es el amo del universo No, es Giratina Te guste o no Y luego aquí vemos que tienes tu Switch, tus juegos, tienes aquí Mario Kart Que por cierto no lo hemos jugado, sí lo quiero, pero no lo hemos comprado todavía Tienes Lesslop Pikachu, y tienes Pokémon Shield O sea, eres igual que Daniel que te gustó más Amazeta que Zacian, ¿por qué? Zacian es mejor amigo, piénsalo, recapacita No, no siento Y bueno, vemos que también del otro lado Tienes varias figuras de McDonald's Tienes a Evil Talichernia Que obviamente son Tommy, aunque la base de Evil Talichernia La hiciste tú con como un vaso O algo así, la verdad es que están bonitas Yo también tengo ese Latios y Latias Bueno, no Latios, creo que ya lo tiene él, me lo robaron No, ¿Cuál? Latios y Latias No, yo compré a Latios y también quiero a Latias Pero pues ya no la he visto, la verdad es que con esto de la pandemia Yo pensaba comprarlos En algún tianguis o algo así Pero pues no hemos salido tanto Y bueno, también quiero a los genios También se me antojan muchísimo Y ese Evil Talichernia es muy común encontrarlo Pero siempre sin base, amigos Es como que jamás jamás guardan la base O se les quita y después ya no saben de qué es Entonces pues sí, es muy fácil Encontrarlo sin base, de hecho yo tengo el mío sin base También, porque lo encontré igual en un tianguis Y me costó como 50 pesos Estuvo una súper grande Yo también lo compré como en 70 pesos, 60 pesos por ahí Y la verdad es que Shernia también es uno de mis legendarios favoritos De hecho lo tengo como fondo de pantalla Con las nuevas imágenes que sacaron de Pokémon oficial Y están bien hermosas Y bueno, también vemos que tú haces las bases Por ejemplo en Latios y Latia Deberías de pasarnos el tip de cómo las haces Aunque yo oiga hacer bases, amigos Pero te quedan muy geniales La verdad es que se ven como que muy estables, ¿no? Yo digo que son como bases para velas, ¿no? Estoy seguro de que se las robaste por ahí a tu mamá de librero Porque sí parecen bases para velas de esos adornos que tienen tres tamañillos Y a mí se me hace que se las volase a tu mamá Señora, vaya a checarle a la cena de su hijo porque le está robando las bases de las velas No, no, no creo porque se ve como que se echó pegamento aquí, ¿no? No, están soldadas, son de metal Sí, pues sí no sé qué son, amigos De todos modos está súper padre Y me encantan Yo quiero unas así para mis vitrinas Qué feo que le anden volando los adornos a la mamá No, está bien, amigo Tú haz tus bases con lo que te quieras Con lo que encuentres Y pásame el tip, por favor Ahora vamos con la colección de Eder Guerrero Este amigo no nos dijo de dónde era Pero pues hasta donde estés, de donde seas, de donde vengas, de donde nos veas Te mandamos un abrazote también Y muchas gracias por participar, así que vamos a checar tu colección Sí, a ver, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, estamos viendo que Que te gusta One Piece No solo te gusta Pokémon, te gusta One Piece Dragon Ball Sí ¿Estas qué son? Kingdom Hearts también te gusta porque este es de Kingdom Y los caballeros de Zodiacos Bueno, tienes Chile, Molly y Pozón en esta vitrina Por ejemplo, ese robotzote gigante, no sé de qué sea, pero sea muy padre Es un Transformer, ¿no? No sé Sí, aquí tiene la marca Y tienes el N, tienes la Gem Oh, amigo, ese Poliwag me encanta Ah, es de los De los Candy, de los Chocoe Está hermoso Yo sí lo quería, pero nunca lo llegué a ver Tienes la Cayodo de los iniciales de Galar Que a mí la verdad me gustan mucho esas figuras Esta donde viene entrado Ah, sí La verdad es que me gustan mucho cuando vienen así juntas Porque también sacaron una de Joen que me gustaba Y de Zino también que me gustaba muchísimo Pero ya son muy raras de conseguir Y esa venía con cartas, ¿no? Entonces me imagino que coleccionas el TSG o algo así Tienes otras figuras que eran de McDonald's o Burger King La verdad no me recuerdo bien Que vienen con esta basecita en la parte de atrás con su tipo Amigo, y te envidio por ese N Yo lo quiero conseguir Me dicen que tengo adentro La verdad es que no recuerdo Yo fui por él, amigos, me lo pidió Porque, bueno, lo encargo en una tienda y fui a comprarlo Y se lo traje hace meses Y ahora no se acuerda que ahí lo tiene guardado No recuerdo que lo tengo, amigos Pero si no, den like para que lo abramos aquí en el canal Lo voy a buscar, pero... Porque además tenemos infinidad de cosas vintage Que a lo mejor a ustedes les gustaría ver No, y tenemos muchas cosas sin abrir Y muchas cosas sin abrir Que se nos van olvidando Porque, pues, porque no dan like, amigos No llegamos al top de like No llegamos ni a los mil todavía Así que agilícense Oye, pero me gustan las de One Piece ¿No? Están como cabezoncitos Tengo un amigo que es super fan de One Piece Le encantarían esas Sí, se moriría con esas Sí, porque aparte le gusta coleccionar así como Todas las colecciones completas Oh, mire, tiene un... ¿Es bardo, ¿no? Creo que sí Es un mini bardo Bueno, tienes aquí un Luigi, un Mario Y se ve un Pikachu muy chiquitín Que se ve muy... No, es el Pikachu que viene sobre la llave de Charizard Ah, ese, sí es cierto O ese que viene aquí con Satoshi Sí, se me olvidó La verdad, tus figuras Oh, qué bueno que tengas gem Aunque son muy grandes Hay que tener muchísimo espacio Cuando se tienen estas figuras a esta escala Porque son extremadamente grandes Aunque está bien que las tengas en tu librero Aguas porque un día no se vaya a caer Dos libros por el peso Y se llevan todas tus figuras, ¿eh? Y además ese Charizard Ese Charizard sí se va para adelante, amigos Fácilmente así que sí Ten cuidadito con ese Pero, pues, te felicito Tienes muchas gem La verdad es que son muy bonitas Lo malo es que ya no ha sacado Muchos personajes Y, pues, ya Vamos a pasar a otro Miren ese boom ¿Y por qué pusiste a Ash al lado de Serena? ¿Por qué no al lado? ¿Por qué no mejor viendo a Misty? Ay, es aquí Prefiero a Misty, amigos ¡Amigas! Dejó de grabar la cámara Estoy estresado como al mil por ciento ¿Inserta el Kurosawa aquí? Bye Continuamos con las reacciones Sí, vamos a seguir Mira, tienes un Mega Aro No lo habías visto Con una Mega Piedra Me parece que es la de Mega Tairanita Yo te iba a decir Yo sí lo había visto, pero no ¿La Tairanitarcita? Sí, no Ah, sí Sí, no Tairanitarita Tairanitarita, Tairanitarcita No lo sé Me voy a burlar de ustedes todavía No puedo confirmar No puedo desmentir No, no es cierto Está muy padre La verdad es que está Muy padre que la hayas comprado Porque Pues no, ahorita ya hay gente que la busca Y pues donde quiera Ya ni hay Nosotros vimos hace poco en un lugar por ahí en el centro No, en el Mega Aro ¿Qué era? Era el Aro del Movimiento Z Ah, sí es cierto Disculpe por ustedes Pero bueno, vemos que también tienes un Arceus vinil Sí Que de hecho Daniel compró uno recientemente Pero es del centro Pokémon Es un poquito más grande Y se ve un poquito más flaco Porque pues obviamente el tuyo está un poquito más gordillo Un poquito, un poquito Pero No lo hemos abierto amigos aquí en el canal Porque no nos han dado likes Sí, están bien lentos la verdad Ay, ayúdenos No pedimos mucho 50 likes y lo abrimos Sí, 50 likes y lo abrimos amigos Viene en su caja empaquetado Nunca ha sido abierto Ya es del centro Pokémon También es una figura vintage Porque ya tiene mucho tiempo que salió Y bueno, está padrísimo tu Arceus La verdad es que No soy tan tan fan de Arceus Pero sí me gusta mucho Es que es muy raro Porque o sea Yo digo que no me gusta Pero la verdad es que siempre que ve un Arceus Es como que lo quiero Pero lo odia Es muy raro Es amor-odio No quieren nada más para que pelee contra sus giratinas Sí Como que me gusta comparar Arceus Giratina Arceus Giratina Pero bueno También tienes esta figura Que está hermosa La de TSG De Rayquaza Shiny La verdad es que Es una joya Vale muchísimo la pena Pues está muy grande Lo malo es que no se quita de esta base Me encantaría que se quitara de la base No, porque tiene un remolino muy padre O sea, sí Como que él está saliendo de ahí Y se ve muy padre O sea, sí Pero si la pudieras como quitar de la base Solo para ver a Rayquaza todo precioso Y le da cuando quieras ponerlo ahí en su base Estaría perfecto Pues tal vez Pero me gusta si está perfecto Y bueno, también viene con espacio Para que pongas la carta Yo la verdad la compré sin carta Sin cartas Porque venía en un set Completo con sobres O sea, sí Pero tenía su carta de Rayquaza Shiny Me hubiera gustado muchísimo tenerla Pero tú ni juegas Pues no, pero Pero esto de moda Pero bueno Está padrísima Ah, también Mira, mira, mira También tiene esas como de Esas para cartas de Burger King Ah Sí, los que salieron Eran de McDonald's Que vienen con su carta De edición especial Sí Yo también tengo Tengo las cartas Más ya no tengo las figuras O no sé si todavía las tengo Pero me gusta mucho Que vengan con esta base Con la forma de su tipo Y que le ponías la cartita Yo la verdad Perdóneme Destruí un tortil Le quité el tortil Nada más porque quería La figura de tortil Sí Y todavía tengo el tortil Ahí Como todos los pokémons Con base a los que ha decapitado Ay amigos Es que odio las bases La verdad es que no me gustan Pues sí Me gusta ver a los pokémons De todas formas Me quitaste la base Se ve en un motiloco Le hiciste una Ya sé Pero bueno Vamos a Pasar a esta foto Donde tienes toda tu colección De pokémons tipo hierba La verdad es que está padrísima Amigos Te voy a ir a robar Ya dime tu dirección En este momento Porque tienes ese Ser superior Ajá Bien Ajá Y yo siempre Toda la vida lo he querido Pero Se me dio la oportunidad De comprarlo hace poco Pero como me acaban De despedir Pues ya no podía gastar Amigos Entonces ya me quedé sin él Pero pues lo sigo queriendo Nos llegó la corrección Y la pobreza Y pues ya no pudimos También tienes Volvas Tienes bueno Una corrección gigante De Volvasors Y Binasors Y Ivyors Obviamente Pero tienes Al Volvasors Oldie Que a mi me gusta Muchísimo Porque es muy diferente Al Tommy Que sacaron aquí De hecho El Tommy De aquí Me molesta mucho Porque es una figura Bastante fea No me agrada Para nada Y el Oldie Tiene una forma Como más tierna Más completa Es un poquito Más ancho Lo malo es que Es como Los colores No son tan Apegados a Volvasors Es como muy oscurote Pero la cara Es una tenura Es como un verde Botella Que me agrada Pero pues obviamente El Volvasors Nuevo Ya es como Un color mentita O este verde Pues muy diferente Es más azulado Que verdoso Y pues si me agrada Solo por el hecho De la pose Porque yo tengo Al Ibizor De esa misma línea De Oldie Y me encanta Me encanta la cara De este Ibizor Porque es más agresiva Es un poquito Más pose de batalla Y me gusta mucho Y tu torterra Que marca es amigo La verdad es que No lo conozco Igual y es plamo ¿No? Porque creo que es Es plamo Pero no Porque esto está muy Creo que es Es plamo Pero no lo sé Pero está muy padre No creo que sea Vini Pero bueno También tienes este Septa Que es muy grande Que quedaría perfecto Con Ash Y si lo he visto En varios grupos Aunque su cara No me encanta Al 100% Pero está muy padre Tienes al Ibizor Wickedful Toys Que no soporto Ver su cara Porque está Super Macro Mega Hiper video No es cierto No es cierto También tienes El Megavizor Tommy De Estados Unidos Vale muchísimo La pena También vemos Que te gustan Mucho los Jaxx Porque tienes A Grosgo A Shiftry A Brailom A Sudogudo A Hipopotas Y Fambi Ay a mi Hipopotas Me encanta Cualquier Hipopotamo Me gusta muchísimo No y son Excelentes figuras Amigo Me lo puedes heredar Y sobre todo Ese de Seed White Es una joya Pues si Era especial De Toys R Us Y cuando cerró Como que Malbarataron O como que Le surgía vender Como todo eso Que se les quedó En stock Entonces lo pueden Encontrar muy barato No lo compren Tan caro Yo lo he visto Hasta en 300 pesos De hecho ya le iba A comprar uno Porque quería dos Quería tener uno Cerrado y uno Abierto Y quería comprar Este barato Pero el tipo Lo vendió No respetó Como el apartado Que ya le había hecho Y pues ya Se quedó También acabo De ver que tienes A Swinoff No lo había visto Tienes dos Swinoff Tommy Que también ya es Una de las figuras Más raras de Yoto Me gusta muchísimo Ese Pokémon Yo nada más Tengo a Pilot One Nunca he podido Comprar un Swinoff De hecho Ni siquiera lo hemos visto Tanto como en venta Ya es un poco rarito Pero si me gusta muchísimo Aunque están ahí Algo escondiditos Detrás de Q-Bone Me gustan muchísimo Sus figuras Y estoy seguro De que ese tanje La que tienes ahí Es de la línea De Burger King De estos que eran Como trompos Otra vez Es Van Dijkers No, no es Van Dijkers Se ve un poquito Más alto O sea como que Está recargado de algo Pero puedo apostar Que es de esos Y tienes dos Bones Likes amigo Que los odia por cierto No, no me gustan Bones Likes Pero tienes un Un Chocol ahí Infiltrado Que también ya es De las figuras raras De Yoto Por si quieren uno Ahí busquenlo Porque cada vez Yoto se hace más raro Y más raro Y más raro Y me encanta Tu Rose Ray Está bien padre El Jax Creo que es Jax Y bueno pasamos A esta foto Que wow amigo Wow Tienes el Tauros Wicked Cool Toys Que es bien raro Conseguir aquí En mi país El Hunter También que todo el mundo Quiere de Wicked Cool Toys Porque tiene estas manitas Translúcidas Y están muy padres Bueno estas basecitas Translúcidas Y están muy padres Para acomodarlo Y este Gastly Que es el Jax Que también ya es una figura Muy rara Que todos quieren Porque Pues es clear De ese gasecito Que tiene atrás Es clear Y además Tienen las bolitas Bien bonitas Bueno a mi Esa figura Si no me agrada Bastante Porque en vez de tener Como que el gasecito Tiene como burbujas Y eso no me agrada Eso lo hace hermoso No me agrada A mi no me agrada Ignorenlo No saben lo que es bueno Y pues debajo de ellos Tienes a Metan Y a Metagross Que no se ven bastante Porque hay muchas figuras A su alrededor Está Electivire Y Electabuzz Que estos me imagino Son Jax Electivire No sé que línea es Porque está muy grande Nunca lo había visto tan grande Oye tienes dos hitos Que parecen Wicked Cool Toys Pero Son de diferente color Dinos Este ¿Por qué? Porque esta variación De color No los conocemos La verdad ¿Lo pintaste? O así te lo viste O qué pasa con ellos Y también tienes a los Nidoran Hembra y macho Que también ya En Tommy son bastante raros ¿Dónde están? Aquí Hasta abajo Ah, ya Y la verdad es que Son muy bonitos Y ya son muy raros Obviamente Y amigos Te envidio por esa Mega Mawile Y ese Mega Banette Que me hacen falta Y también por ese luxio Yo quería conseguirlo Amigos Está bien bonito La verdad Ah, yo quiero conseguir Pero el Jax Si alguien lo tiene Y no lo quiere Ven dámelo por favor Y bueno Aquí tienes una sección De las racitas Eléctricas Ahí están Mino Cloakho Snowball está colado Ahí Snowball está colado Y de DN Y de Molga Y se ven súper bonitos A mí me gusta mucho Tu Togetis Ya Tu Togetis Perdón Me gusta muchísimo Ese Togetis Y bueno Aquí tienes también Una sección Como los Pokémon Del equipo Rocket Que está súper padre Menos Snowball Snowball no es del equipo Rocket Pero era el Snowball Que atacaba a mi nota Cada rato De esta vieja Que le da la cola Y estaba enamorada De él Creo o algo así Ni siquiera me acordaba Que el equipo Rocket Había tenido un Wobat Pero me encanta Y pues obviamente Ya está Coping Hasta está Llamas Pero seguramente No lo vieron Sí Te falta Unicats por ahí No lo ven Andale Sí Y pues ya vamos a pasar Ah mira Tienes un montón de pichos A producción Le va a encantar Los pichos Tienes los que son Claritos Los que son más oscuros Que parecen Shiny Bueno podrían pasar por Shiny, ¿no? Como este que tienes ahí Es uno Shiny, tú lo sabes Bueno vamos a pasar a otra foto Amigo Ahora aquí sí tienes kilos Y kilos Y kilos Y kilos Y kilos De figuras De lo que mande tipo fuego No, espérate Quiero esa Beautyfly De la Jax Y aparte tienes una Shiny Te envidio Dámela Regálamela Su Dustox Ya sé Oye hay un Gira Cruz Ahí bastante gigantesco Sí, este Que es Me imagino Tommy de Estados Unidos También, ¿no? No, creo que es vinil ¿O es de Los Ancha? No, creo que es vinil, ¿no? No sé Es que tiene mucho movimiento También tienes a los Lycan Rocks de Estados Unidos Que me gustaron a mí muchísimo Pero ya no hay Y el este Maru Bacarola Que tampoco podemos encontrar Por ningún lado Parece que se esfumó Sí, desaparecieron Y eso que había En su tiempo cuando salió Sí había Había por todos lados Porque nadie lo pelaba Bueno, también tienes A los Mega Charizard Que están muy padres La verdad ahorita Hay mucha gente buscándolo Y lo que me encanta De aquí De esta colección Es Tu en Boar Que es igual de vinil Está padrísimo Y también tienes A este En Sin Error Que también es una joya Es hermoso Es igual del mismo set De como el de El de los Arros De los Estados Unidos Pero es más grande Que el Wicked Cool Toys Y además que este Tiene muchísima más Articulación Este Garchomp Que todos tienen que tener Porque viene con La Neandroid De Cintia Que es hermoso Su perfil Su cara es muy muy bonita Y está muy bien hecha Y además del Dragonite Que también todo el mundo Tiene que tener O debe de tener Porque lo hemos visto Casi en todas las colecciones El de Wicked Cool Toys Que también es una figura Muy especial y muy bonita Por el tamaño también Y bueno Vemos que eres super fan De Charmander Ahí vemos cabecitas naranjas Son como seis Y tiene un macujita En una pose medio extraña Atrás de las panchas Ah, ese es Jax No, no es Jax No Es el de Nintendo Pues no sé Pero tiene una pose Medio extraña Que no había visto Así que Cuéntanos cuáles Porque no lo conocía No lo acuerdan Creo que es un Hasbro El que viene con este Medicham No, ya No, de hecho No viene con este Medicham Viene con el que está así No lo había visto Nunca lo había visto Creo que sí Y bueno Vemos que también eres fan De Pancha No, más bien De todos los Pokémon Porque tiene Muchísimos de verdad Pero tiene muchos Pancha Son bien bonitos Y es de Lucario Y también este Machamp ¿Este Machamp De qué es? ¿Por qué no lo reconozco? El de atrás es Tommy Pero el de adelante Tiene la mano como abierta En esta posición No sabemos cuál sea Es articulado también Pero no entendemos Pues no sé De qué línea sea La verdad Cuéntanos por favor Y pues tienes muchísimas figuras Y pues tienes muchísimas figuras Este Cipher Que también es viejito Súper viejito Me imagino que es de las Akshan Que vendía antes Tommy o Hasbro Y también tienes un Paras Que están Pues tienen un color Bastante diferente Paras Me imagino que es Wood O es una Dúplica del otro Y el Paras No sé de qué sea Cuéntanos Pero está muy padre Está muy grande Y me gusta bastante Y este es de Armanitan Jax Vale muchísimo la pena También Está muy padre Sí Está muy padre A mí todos los de Armanitan Me gustan Hasta el nuevo Bueno vamos a pasar Otra foto Y aquí tienes Muchos Pokémon Tipo agua Algunos eléctricos Y otros combinados Por ejemplo Este Pidgeot Pidgeot Es hecho a mano Me parece También Pidgeot Es hecho a mano Esta es que está La línea evolutiva Completa Pero Pidgeot Tommy Y los otros dos Tienen Yo digo que están Hechos a mano Porque se parecen A uno De un chico Que seguimos en Instagram Bueno Tal vez se las tú No sé Pero me parece Que yo vi Que era hecho a mano Pero pues tú Dino si es hecho a mano La verdad Es que está muy padre O si lo hiciste tú Quien sabe Sí También tienes una colección Bueno Tienes tres I-Dogs Muy bonitos Me imagino que los tres Son Me 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 imagino que los tres Son Wicked Cool Toys Porque se parecen los tres O no sé Que línea sea No tienen color bastante Y también tienes el Blastor Pig Wars Tienes aquí El El Más hermoso De la vida El Oldie El Oldie Tiene una carita Bien preciosa Y bueno Tienes aquí un montón De Pikachu Amigo Se ve que eres Muy fan de Pikachu O tal vez eres como yo Que tiene Pikachu Porque compra Todos los sets Existentes En donde viene Pikachu Pero es que han estado bien En Pikachu Hasta en el cereal Ya se los dijimos Y bueno Vemos aquí El Pikachu con gorra De Kalos El de gorra De Cohen Y el que está disfrazado Del Team Plasma ¿No? O sea que te gustan Los malosos del Team Plasma ¿O cómo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Y también vemos Que tienes a los Graninjas Que son articulados De todo mi Estados Unidos Que ya ahorita También son Super mega Que por cierto Me encanta Que son muy tiros De cabeza Sí Me parece que los pegas Como con plastilina A tu vitrina O a este mueble Y se ven bastante bien Me gusta tu Samurott De vinil Y debajo De todas estas figuras Pusiste como un blister De alguna figura Me imagino Y encerraste A varios Pokémon Tipo agua O todos los iniciales Me parecen A los Pokémon Tipo agua Porque alcanzo A ver a Osherwood A Totodile Que este Totodile Me gusta muchísimo Porque es el artwork Oficial Del primer juego De oro y plata Me gustaba mucho La forma que tenía Su cara Y su hocico Así super grueso Esa es la figura Tipo de las que más me gustan A mi me encantan Tus empolios Regálame uno Tienes dos Y bueno Ese Wingull Queda perfecto Con las Tommy Amigo No lo había visto así Pero tiene la proporción Más o menos Como Tailow Lo que lo hacen Muy grande Son sus alas Pero se le pueden doblar Ya ves que Wingull Siempre las tiene Como en W De hecho Entonces se la puedes doblar Y ya queda perfecto Con los Tommy Y bueno También tienes El Mega Blastoise Que también está padrísimo Aerodactyl Wicked Cool Toys Huelgada 2 El Starraptor es gigantesco Ah si está padrísimo El Starraptor Y me parece que este Jolteon Es el Wicked Cool Toys Obviamente Todas las colecciones Tienen que tener En alguna parte de ellas Todas las Inclusions De cualquier línea En este caso Tienes las Tommy Estados Unidos Y tienes al Jolteon Wicked Cool Toys Que el hombre De la colección De las Tommy Estados Unidos A mi me encanta muchísimo Está muy 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 bonito Silvial también Pero me gusta más hombre Y bueno Yo quiero tu Slowking Y tu Golding Regálamelos Ya Ya Para ayer amigo Ya está en el millón Pasamos a esta parte De tu colección Donde tienes Muchos legendarios Y donde nos presumes Que tienes un Samsung Galaxy No nos presumes Tus titanes De Kyogre Y de Groudon Ay Kyogre es hermoso A mi me encanta muchísimo Es uno de los Pokémon Legendarios Que más me gusta Shernia también Por si me los quieres dar Y tu Gen Me encanta ese Shiny También en los Shiny Tiene No espérate Y mira Latios y Latias Los que son transparentes Los Jacks Ah si tienen un trauma Con estos Porque tienes los Jacks Normales Y tienen los transparentes Y me encantan Siempre los he querido conseguir Pero después nunca los he visto La verdad Estos perros legendarios Son de vinil también Que me parece que son Bastante grandes Los noto Porque son bastante Diferentes a los de Skilled World Y Tey no tiene la cara Tan plana Como aplastada Y yo iba a decir Que no tenía esa Suicun Pero si ahí está Ya lo vi Y de hecho Al lado de Suicun No me había percatado Que tienes estos Cigardes Célula Que me gustan muchísimo Pero tienes tres Y los tres Son de diferente color No aquí hay otro Pero se ve como amarillo O es el pie de un cigarrillo Ah no Es el 10% Es el cigarrillo No lo había visto No lo había visto bien Perdóname Está bien ciego Oye ese de Oxi No lo había visto Pero está padrísimo El Qrem también es de vinil Amigo Alguien va a ir a tu casa Hasta donde sea que estés Para quitarte Todos esos tintanes Que tienes Ya si Pues es de Chile Mespri Mespri Mira este Mespri Tiene una pose diferente No sé de qué línea sea Pero me gusta muchísimo Esta sobrete Ah me parece que es de loco Porque acá está el Tommy Pero acá no sé qué pose No es en el Tommy Este sí es Tommy No ¿Qué es Jax? Tommy Entonces sí es el Tommy Tal vez sí es Tommy Sí Yo sabía que era el Tommy Amigos Sí, sí Pero bueno El otro que tiene las Estas protuberancias Que tiene Mespri En la cabeza abierta No sé de qué línea es Cuéntame Porque me agrada más Cuando tienen poses Un poquito más naturales La Tommy no me agrada mucho Y bueno Tiene estos Nendroids Que la verdad Yo quiero esa lana Pero Si a mí me gusta Si me gusta lana Pero también la quiero por el Wishiwashi Hubiera preferido Que viniera con el Wishiwashi Completo Porque viene con el pececito Pequeñito Y en la parte de atrás Viene con una plaquita Donde está impreso El Wishiwashi Granotote Pero pues Si a Cintia le dieron Un gancho enorme Porque a ella no le pudieron Abrar un Wishiwashi Gigantesco Sí Que le echan más ganas Sí Y bueno Este es Oroark La verdad es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sí Y pues tienes con el Celeb y Tommy Que está sentado Que es el que más me gusta Porque es el artwork oficial Ese sí me agrada Y mira ahora Nos pones una foto De los que estaban Adentro del blister En tu sección de agua Uy amigo Algo me dice Que eres fan de los iniciales De tipo agua De todo Porque ya ves que también Tenía un montón de De Charmander De Charmander Igual vaso O que en tus cumpleaños Te regalaban lo mismo Todas las personas Cada cumpleaños Cuando cumpliste 12 Te regalaron puros Charmander Cuando cumpliste 13 Te regalaron puros Totoday Así cada generación Ajá Sí No está padrísimo Tienes un montón de frockis Amigo Amigo Me parece Aquí están las dos Yo tenía justo así como Tú los tres Totoday Me acabo de dar cuenta Que los tienes Pero tú tenías este Sí pero lo perdí Me costó 30 pesitos amigos Y el mismo día Que lo compré Lo perdí Muy bien Muy bien Y tenía el Totoday Bailando Alguien me lo quitó Este Desapareció misteriosamente Amigo No sí Se perdió también Ajá Pero me gustaba mucho Porque este Es de un playset Que venía de Yoto Únicamente figuras de Yoto De un especial De una película de Pokémon De estos cortillos Y venía el Totoday Como bailando El Totoday Que es el que representa El Sprite Y el Totoday Que venía en el set Con las evoluciones Y están preciosos Están muy bonitos Todos están muy padres Y aparte veo que tienes Aquí unos Shawat Que me parece que es El aperlado O sea El padre Y atrás el normal Sí Y me gusta este Pocleo chiquitín Que tienes No sé de qué sea Pero imagínate Con este Scaleworld Quedaría perfecto Pero pues seguramente Digo se brincaron Todas las generaciones Pero seguramente Scaleworld No se va a quedar Con el Pero este Pocleo Siempre lo hacen Con Con Como viendo de ladito Yo quiero uno así Que esté viendo de frente Bueno es que Primarina en Pocley Y todos ellos Que pose les podrían Tienen poses bien horrendas Por cierto Eder no nos dijiste Donde era Pero bueno Vamos a pasar Con la colección De Esteban Que es de Chile Y de hecho Él nos comenta Que no colecciona Solamente Pokémon Si tiene varias figuras Pero su colección Más grande Es de Caballeros del Zodiaco Y pues Si me imagino Que debe tener Bueno Él nos cuenta Que tiene bastantes figuras De caballeros Y son colecciones Bastante caras A mí Y bueno Él también tiene su Instagram Para que lo sigan Se llama Saint Claude Collector En Instagram Para que vayan a checarlo Denle like a su página Y pues ahí verán Todas las figuras que tiene Porque si Si tiene bastantes Esas cosas bonitas Y ya había algo que quiero Amigo Yo te voy a robar Todos tus amigos De una vez que lo digas No, yo te voy a robar Esas tres legendarias Que están hasta arriba Mios, mios, mios Anota mi dirección Por favor Para que me mandes A Jiggly Porque me ha Mewtwo Incineror Greninja Y Pikachu Están geniales Estos amigos Aquí la verdad Ya son muy raros Bueno yo creo que en todo el mundo ¿No? Porque Sí De hecho Incineror Aquí duró como Salen y se acaban Un mes a lo mucho Y ya después no hubo Lo que hay en todos lados Es Pichu Y nadie lo quiere No sé por qué A mí la verdad Amigo sí me gusta Pero es que Pichu Se ve muy grande Entonces pues me imagino Que por eso no lo quieren tanto No, pero Pero amigo Tienes muchos Este Figuras de las PC Ajá Cayodo Pues me encantan Tus Asians Amazenta Y tu Ultra Necron Están padres Esto quiere decir Seguramente Que también coleccionas Cartas Esperamos que sí Porque a mí la verdad Me gustan mucho Estas colecciones de cartas Tengo algunas Luego se las voy a enseñar Antes tenía muchas Pero hubo un accidente Y me tiraron Toda mi carpeta de cartas Atascada De cartas a la basura Pues por error Me imagino Y bueno Tienes un montón De legendarios De la marca Tommy Son Hypersize También tienes aquí Un de Oxys Ay no veo Que hay detrás De Oxys Ah Rayquaza Jupa Están padrísimos Y tienes varias figuras En blister Yo también normalmente Las dejo en el blister Para que se conterren Un poquito más Aunque dicen que a veces Es contraproducente Tienes a Machamp Y a Zorro De la línea que acaba de salir Bueno del relanzamiento Este en blister Granote no lo alcanzo a ver No sé qué es Yo tampoco Pero veo que es una Rapid Bolt Pero no sé con qué Pokémon venga Y tienes a Charizard Y a Dragonite de Plamo Que a mí la verdad Las Plamo no me gustan Odio que las figuras Sean huecas Ni las Plamo Ni las Vinyl Me gustan así Lo que no me gusta Es que sus ojitos Por ejemplo Son de estampa O sus detalles Eso no me gusta Pero pues si Las pueden cubrir Así como con barniz O con No sé Algo que las fija más Que las fije más Y que las proteja Porque también se despejan Muy fácilmente Pero pues Es genial Porque puedes Acompletar igual Las líneas evolutivas Por ejemplo Salió un Haxolus Que venía con Fraxul Y con Suelos No Con Fraxul Y con Axio Y pues Esa Fraxul Queda muy bien Con las Tommy O por ejemplo El Hydreigon Que venía con Suelos Y con The Inno También queda perfecto De hecho yo los tengo También está Gudra Que traías Ligo Que tampoco existe Entonces Están muy padres A mí sí me gustan Y ya me están dando Muchas ganas De tener algunos Plamos Sobre todo Los legendarios Solo porque pidió Un Rayquaza Que todavía no llega Creo que todavía Ni siquiera sale Que es plamo Y desde ahí Les apuesto Se los juro Que vamos a hacer Videos de puro No Mi primer plamo Fue Hydreigon Sí pero ahorita Lo voy a seguir Ajá No ya cállense Vamos a comentar esto Y bueno pues Como les comentaba Él nos decía Que tenía estas colecciones De los caballeros de Diego Todas las cajas Son de juguetes amigo Pues sí me imagino Porque él nos comentaba Que tenía más o menos 300 piezas Entre toda su colección ¿Really? Entonces seguramente Entre todas estas cajas Todo eso es de los caballeros de Diego Que la verdad A mí se me hacen colecciones Muy caras Muy bonitas Pero son muy delicadas O sea es Porque vienen con muchas cosas Hay unos que hasta las armaduras Todas son desarmables Ajá Como les decíamos Estas figuras Vienen con muchas pesitas Y estas piezas Se le pueden quitar al caballero Y armar la armadura del caballero O ponérsela Pero sí son delicadas Porque yo me imagino Que una caída o algo así Te mueres O sea Son tan caras aparte Porque una figura de estas Llega a costar hasta 3000, 4000 pesos Y es nada más un caballero Con su armadura Pero están padrísimas Pero sí son muy hermosas Desde aquí nada más Estoy viendo la de Gemini Y se ve preciosa Yo estoy viendo la Gem A mí sí me gusta Y obviamente Daniel Luego detectó Que allá había un James Gem Que también él tiene por ahí Pero no los hemos enseñado Y son figuras muy padres Y muy caras Y bueno Ahora sí amigo Ay es que tienes un montón de Gem Amigos Tienes a Gary A Misty A Ash Que viene con el Charmander Ahí abrazando sus piernitas El Ash que viene con un montón de Pikachu A Jesse A James A Lily Y a Mappa A Serena Este El de Ho Y el de las Evilutions Que la verdad están padrísimas Y tienes una Figma Que es la de Red Que viene con los iniciales Que también están padrísimos Y quedan perfectos con las Tommy Nos gustaría mucho una foto De tu figura De Ho-Oh y Lugia Porque nunca la habíamos visto físicamente O sea Habíamos visto que la anunciaron Y todo lo que tú quieras Vimos la imagen y ya Pero sí nos gustaría verla Allá afuera de la caja Cómo se ve Si tienes oportunidad de sacarla O hacer un unboxing ahí pequeñito Para que lo pasemos aquí próximamente Porque sí nos gustaría verla Sí Ay no Cuando exhibas todas tus figuras Amigos Mándanos fotos de los caballeros Y también las de Pokémon La verdad es que están padrísimas Todas tus figuras Y es que nada más También tienes unas figuras Como Mewtwo y Pikachu Que también son excelentes O la Figma de Red Que yo quiero desde hace millones de años Y no la puedo encontrar Porque antes venía con un bonus De un Pikachu Que venía como corriendo La verdad me gustaría mucho Tener esa figura Pero como te decíamos Si algún día haces en tu casa Un museo o algo así O esperemos que sí lo hagas Porque con los de caballeros Cualquiera le gustaría ir a verlas Nosotros pues vamos por Pokémon Pero sí deberías de hacerlo amigo Porque tienes bastantes cosas muy bonitas Y bueno vamos a pasar a la siguiente foto Es de peluches Él nos contó que de hecho su peluche favorito Es Doctrio de la Lola Pues no sabemos si por qué es rubia o algo así Pero pues está muy padre el peluche Este es el centro de Pokémon Se nota luego Y está al lado de un Ampharos disfrazado Bueno que trae una bolsita de un Y se ve muy 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 bonito Ah me encantó Este es el mejor peluche de la vida Yo no soy muy fan de los peluches Nada más tengo unos Shawat Por ahí eso porque me lo regalaron Y espero próximamente se vea las horas No ahí se ven súper apachurrables Tu Mew Tu Pichu Sí entonces están muy padres Entonces no relax Nosotros por ahí teníamos pokebolas También que estábamos vendiendo Pero quién sabe dónde están Pero eso se ve más grande ¿no? O será igual? No es igual Porque ese Mew y ese Moolgana Son tan grandes Son como de los que están así Son amantes Pero ay me encantó con Faro Ya Sí le ganó No está bien padre Estos peluches Y pues sí claramente Como les dijimos Pues colecciona TSG Porque tiene monedas De estas que vienen con los decks O ediciones especiales De las cartas Tiene monedas Como la de Ultra Necrozma Y son monedas muy padres Porque son como de plástico Obviamente este coin Lo tienes que lanzar Para decidir Algunas jugadas Dentro del juego de cartas O sea si se usa para el juego O no sale O sea si tu Pokémon está envenenado La lanzas Y si sale cara No le hace daño Si está confundido Lanzas Y si sale cara Se quita de la confusión O sea como para darte suerte Para ayudarte Y también hay algunas cartas Como de soporte Que te dicen Lanzas la moneda Si salen tres caras Puedes sacar tres cartas Y así ese tipo de cosas Entonces sí tiene Juego durante O sea sí tiene uso Durante el juego No sabía Pero a mí me encantan La verdad es que brillan padrísimo Y el diseño está muy muy padre Sí Me gusta muchísimo La de Ultra Necrozma La de Kyurem La de Charizard Con Del Fox La de Garchomp La de Rayquaza La de Deoxys Que está en este color rojo Súper carmesio Están súper bonitas Y todas brillan muy bonitas Y la de Lienes de Carmen Hay muchas cartas Algunas vienen con decks Algunas vienen con ediciones especiales Como les deseamos O algunas ediciones vienen con pines Que de hecho también Nos mandan una foto Ahorita las vamos a checar Además que piñan bien padre Sí, están hermosas Y pues sí como les dijimos Tiene N1000 pins De todas las ediciones Que han salido Obviamente al tener A Zacian y Samacenta Tiene sus botones Porque este set Venía con botones Tiene botones también Del centro Pokémon Tiene de hecho El de la banda Pokémon Donde vienen Bueno Ceraora, Pikachu Y Electivire Tienen una banda de rock Y estaban muy padres Porque vendían peluches De esta banda de rock Pero el pin está precioso Y también tiene uno Del Team Yel Donde viene Zigzagoon ¿Tiene este de Team Skool? Viene este de Zigzagoon Y obviamente El logo del Team Yel Y son preciosos Todos los pines Yo tengo unos por ahí De Evil Talishernia Que también salieron Estos sets Y de verdad Los pines son de muy buena calidad Y están muy bien hechos Sí, están muy bonitos Y uno de Mimikyu Sí, está negro Bueno, ahora vamos a pasar Con la colección De nuestro amigo Del cual no sabemos El nombre Pero su Instagram Se llama Frente en 7 Pokémon Siempre sube Información de Pokémon También sube Algunos Wallpapers Para que los puedan Descargar Juegos y todo eso Siempre tiene información Diferente o variada Para que vayan En el link a su página Y pues vamos Con su colección Y pues díganle También que van De nuestra parte Y bueno Nos mandaron una foto Donde tiene un montón De figuras De DC Sí, me parece Que estas eran Estoy segurísimo De los puestos de periódico Estas venían Como con una revista Y venía el personaje Que de hecho No me imaginaba Que hubiera tantos Tantos personajes De DC Bueno, sí Pero no que los hayan vendido No que hayan hecho Su figura Porque normalmente No sacan colecciones Tan grandes Y seguramente Esta colección Tiene fácil Unas 60 70 figuras No, y aparte Que hay algunas Que van aumentando De valor Cada embalaje O cada salida De cada revista Pues la primera Cuesta 49 Luego 150 Luego 300 Y así Y pues De sube un buen Y también Una bien carísima La verdad Que valor Los que coleccionan esto Sí, porque de hecho Uno de nuestros amigos Colecciona de One Piece Y también cada semana Iba como que A buscar a esta figura Con la revista Y decía que cada una Salía de diferente precio Y sí es una lana Amigos Sí es muy complicado Yo quería a Shikaku Pero sí Se elevaron mucho Y bueno Aquí vemos algunos plamos También vemos a Ibertal Y a Cernia Me gusta muchísimo La pose que le pusiste A Cernia Y ese Ibertal Se me parece que queda Perfecto también Con los homies Ajá Y es que Cernia Es hermoso amigo Donde sea en la colección Que quieras En la figura Que quieras Es el más hermoso Y bueno También vemos Un Ultra Necrozma Y algunos que son de Ese Pikachu Es de McDonald's Ajá Y el que está al lado Están de estos ¿no? Ajá Rechiram y Cernia Sí También Sol Valeo Me imagino que es de McDonald's No O ese es de Hyper Size No sé Es que está viendo hacia arriba No sé No sé Cuéntanos Porque el Lunal O si es de Wicked O Sí O de Tommy O de Tommy Las Grandotototas Ajá Luego tienes a Rechiram Que no sabemos todavía Si es el de Nendroid O es el Hyper Size Porque se ve bastante grande Y luego está un Yurean Y hasta el fondo Alcanzamos a ver A Cernia Digo Perdón Sassian Samacenta Y Arceo También Kupa No es Groudon Groudon Es 10% Fygar 10% Y Punicha Y también vemos que tienes aquí Un cráneo de Q1 Que por el cual me encarcelaron amigos Estábamos en la Alameda aquí De la Ciudad de México Ya no se fue Bueno no dejan vender Ajá Y yo estaba comprando Un maldito llavero Porque a alguien se le ocurrió decir Quiero uno Y pues ahí voy yo Dejo Y que compre el pinche llavero Me vieron los policías Y decían que yo estaba vendiendo Y me Bueno Si estábamos vendiendo Lo acepto Si estaba vendiendo Estábamos vendiendo Llaveros Cuando recién comenzamos el canal Ajá Este Y pues que me agarra el policía Que me lleve a mi cosa Pero ahí ya le hemos terminado A todos los amigos Y me llevaron Ahí ya estábamos terminando De hecho Este Ya Ya no estábamos haciendo nada Nos íbamos a venir a casa Pero pues si Nos detuvimos a eso Y los policías ya estaban bien Soy prófugo de la justicia Que eran dinerito Dinerito fácil Si Y pues si me sacaron la lana Y estuve ahí como dos Malditas desgraciadas horas Y pues Me llevo Mi moro Así es esto Todo este llanto con ara Aún soy de una chica mala Bueno aquí vemos que tienes Un montón de Pokémon tipo agua Y algunos eléctricos Tienes a todas las rastas eléctricas Aquí en Fuente Tienes este Raichu De Alola Que la verdad me encanta Yo lo quería Y se lo encargué a un chico Pero me dijo Ay es que no estoy saliendo Te lo doy cuando termine la cuarentena Entonces no va a ser pronto Amigos No va a ser pronto Tu Raichu creo que es De los primeritos que salió Porque el mío tampoco Tiene color en la pancita Está bonito Aunque no sé Su cola es un poco oscura Entonces no sé si es Bud O si es el original Pero sí Me gusta mucho ese Raichu Amigo y tienes un montón de Tommy Acá abajo de agua Mira los Ah y Corphish Que ya también es raro Así que Y se le rompen las pinzas Así que hay que tener cuidado Con esta figura Y Kindra Que es de las más raras Tienes el Magikarp El primerito Porque ese color intenso Que tiene ese Magikarp Es del primerito No lo tiene como apagado Pero sí Porque el que tiene Súper intenso Es el nuevo Y tiene este deslavado En blanquito O este decolorado En blanquito Krabby y Kingler Que también ya son de los raros Y tu Sil Tu este ¿Cómo se llama? Es Outlast de la Lola No es Outlast de la Lola Que siempre lo he querido Amigos Ya no lo encuentro Es como que muy complicado De conseguir Pero me encanta Y tienes algunas Jax Como Boobiesel Whiskash Y Feebas Que también son muy hermosos Y bueno De Feebas y de Whiskash No hay figura Tommy Si fueran Sanchitas Más pequeñitas Querían perder Pero pues no hay Y abajo vemos Que bueno Alcanzamos a ver un poquito Que tienes algunos Pokémon Tipo hierba Ahorita creo que Los vamos a ver más De cerquita Si mira Aquí tienes a los tres Lycan Rocks Tienes a Que esos son Tommy Un Snivy Si son Tommy Tienes un Snivy Que es Jax Me parece Según yo es el McDonald's Pero sácanos de la duda No es el Jax No es el Jax Porque el McDonald's Es más grande Si Si Bueno Según yo Correjennas Pues yo también lo tengo Pero ahí sácanos de la duda No sabemos si es Jax O Y bueno Tienes al Decidoy De Whicked Cool Toys Que está mi padre Tiene toda la línea evolutiva De Trico Que ese Decidoy Wicked Cool Toys Fue el primero Que yo me compré Pero estaba súper decepcionado Porque ahora tienen Como que mucho movimiento Y ese nada más Era de la Maldita flechita No tienen mucho movimiento Claro que sí Ay Snarlacks Ni hace nada Pero avienta el panzazo Ese sí la da así Mi Ludicolo Ni se mueve Es mi flow Y Garchomp Nada más A coletajos O sea Tienen una acción Para lo que se supone Que hacen Y Garchomp Bueno a mí la verdad Es que la figura de Garchomp No me gustó para nada Él lo dice Porque perdió la flecha Amigos Sí Mi coordenal de Mela Y bueno ahí se ve Un Tyron Un Jaulucha Y una Dayansi desmayada Un Scraggy Ay Gogo Me encanta También este Tang Road Se ve bien padre Me parece que es clipping Yo tengo varios Yo lo quiero Y bueno aquí se ven también Los genios Que me imagino Que también son Tommy ¿No? Porque está Sí son Tommy Está Tondurus En su forma Totem O Teria Y la verdad es que Me encantan Sí son Tommy Mira también tienes Un Executor de Alola Que son hermosos O sea hasta abajo Tienes Pokémon Tipo juego Que no se alcanzaban a ver Me parece que tienes Ahí un Zucan Y el Starraptor Grandotopote Ajá Otra vez el Starraptor Ven como muchas colecciones Se parecen ¿Cuál es aquí el Zucan? No el Mega Charizard Y Zucan No es Zucan Es Tommy ¿Este de aquí? Sí Ah pues está como Sobre una base negra No lo alcanzo a ver muy bien Pero es el Tommy Que está así como Para agarrar Y pues la verdad Esto es muy padre Tienes a Del Fox A Torracas Tienes el Snorlax Hypersize De Tommy Tienes el Silvani Yo también lo tengo Pero en Blister No lo voy a tratar ¿Cómo se llama esta? ¿Es Fennekin? Braxton Braxton Y ahí tienes un nuevo perno Que me parece que es Jax Y la verdad Está muy padre Tu colección Y que estén acomodadas Por tipo Ah mira también Tiene la primarina Tummy Arts Sí que es la primarina Yo creo que más hermosa Que hay Porque la otra La del movimiento No me gusta mucho A mí sí me gusta Pero pues es genial Tenerla a las dos Porque Pues La Tommy Arts Está como en una pose Más natural Mientras que la otra Solo el movimiento Z No sé por qué No las hicieron Bueno sí me gusta El movimiento Z Porque tiene el cabello sol Pues sí Bueno aquí vemos Otra parte De tu colección Donde tienes las figuras Que vienen Como de McDonald's De Burger King Tienes alguna Gem como Misty Y Ash Tienes este Ash que es de Van Presto De Tesellia De Van Presto Tienes el Tommy Que viene con Pikachu Haciendo movimiento Z Que yo lo tengo cerrado Y lo estoy vendiendo Porque no me gustan Los personajes Así que por si lo quieren Ahí manden mi mensaje Y sobre todo Tienes estos pops amigo Yo acabo de ver a Mr. Mime Y me enamoré Porque está bien colorido Bien bonito Sí lo vimos en un centro comercial De por aquí Que yo no los tengo Pero tengo el Youtube Vlog Por si quieren unboxing Ahí déjenos comentario Hicimos anteriormente El de Evie Vlog También Por si lo quieren checar Vayan a verlo Y bueno Vamos a pasar Con Nuestro amigo Valentín Nos mandó Una Un video muy gracioso De un ludiculo bailando Porque vieron eso Yo dije que había movido El montongo Sí cuando hicimos El video El unboxing De Ricolo Pues lo enseñamos Y él nos dijo Que yo estaba perreando Le dio mucha risa Que yo dije que De nosotros Estaba moviendo el montongo Y pues eso yo sí Perre al chino Sí amigo Tú perreo a mi padre Y el nuestro no El nuestro ya es un viejo Amargado Y tiene artritis Y todo Escoliosis Y no se quiere mover No baila Me encantó Se mueve un buen Y además Sí se mueve bien Lo loco Y el del sí Está acá Tonto Cardi B se queda tonta Sí Nicki Minaj Estúpida Ya sé No estoy para allá No existen a Nicki Minaj No Nicki Minaj Es la reina A Cardi B todo lo que quieran Si les gusta Cardi B Váyanse Ay no Se pasó muy rápido Espérense Bueno Bueno Ahora vamos con la colección De nuestro amigo Nacho M Amigo Tu colega Ah Que amo tu colección Amigo tu colección Yo creo que Tiene muchos Como recuerdos Tienes una colección Muy grande De figuras De Burger King Que a mi me encantan Yo tenía Nidoqueen Estas figuras Que venían como De llaveritos Ya sabes que Eran los 151 Pokémon De Burger King Y algunos eran Peluches Otros eran llaveros Otros eran como Trompos Y ese tipo de cosas La verdad es que Me gustan mucho Y pues a mi ¿Planaban hacer los 151? Eran los 151 No creo Sí Eran los 151 Vamos a buscar la imagen Y se las voy a poner aquí Para que la chequen Porque de hecho Traían como un cataloguito Y tú lo abrías Y 25 eran llaveros 25 eran peluches 25 eran como trompos Y había otras cositas Porque había unos Como hasta de guamita No me acuerdo que eran Pero si eran los 151 Pokémon Los primeros Amigos ya tengo Bien seca la boca Y la garganta Pero bueno Vamos a seguir Tienes de los más recientes Como este Ratchet & Zekrom Los Tundurus Bueno aquí están Tornados Zoroark Este Pikachu Que abría Esa esfera Y giraba Sí Creo que No me acuerdo Si es ese sonido Ya que le prenden Las chapitas Aquí tienes Los que eran llaveros De Burger Todavía yo tengo A ese Lectavos Y a ese Baila Plum Ah ese Baila Plum De hecho lo volteas Y gira No ese no es Sí Ese es un llavero Yo lo tengo Pero ese es el que gira Ese no es el que gira Sí Que no Pero bueno No importa Ay amigos No es bien ese O que no Arriba tienes Alates y alates Que son de McDonald's También Sí Fueron de McDonald's Y luego Este Grosgo Y Ogre Y Lugia Que la verdad Me encanta esta colección Me encantó Esa sí la quise toda De hecho Por ahí Vamos a subir Fotos De un Que él Significó De estos de McDonald's Para que lo chequen La verdad es que quedaron Muy padres Y también Este Mew Cubone Y Togepi Me imagino que son De los que hablan Yo tenía un Meryl Al que lo sacudía Y movía la cola Y se la pasaba diciendo Meryl A las 3 de la mañana ¿Cómo? Meryl Y bueno Y bueno aquí abajo Tienes muchos Tomy Sobre todo Este Sableye Que ya es un poco raro Porque era de la Tomy de Estados Unidos Y solo venía en un set grande Que estaba bien caro Y pues ya no Y pues no llegó hasta acá Sí llegaban los Tomy de Estados Unidos Pero ese nunca llegó hasta acá Entonces todos como que lo buscaban Y así Pero ahorita ya Hay Wicke Sulto Y hay otros Pero pues ese Pues vale muchísimo la pena Sí la verdad es que tienes Una colección bastante grande Ay de estos sí tuve Y está muy bonito Me acuerdas cuando iba a la primaria Y tenía estos Que le hacías para atrás Y los soltabas Y se iban De hecho yo cambié No me acuerdo Tenía un amigo que coleccionaba Igual Pokémon Y yo no me acuerdo Que le cambié Y él me dio un Arcanine Que también son de Burger Ajá Y me dio un Arcanine Y son Este Rynkorn Es hermoso Es una de las figuras Muy bonitas Que puede haber de Rynkorn ¿Ya se sienten viejos? Sí Yo tenía creo como Y este este sí 4 años me imagino Cuando salió esta colección Y aún así No tenía más Porque cuando yo tenía 16 años salió Porque no les voy a decir Porque van a dividir Mira Ay me encanta tu globo Nunca había visto globos Así aquí Ay me encanta este Komala Que tenía producción Que por cierto Quién sabe dónde lo dejó No ha de haber perdido Pero me encanta Porque Sí 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 Porque daba vueltecitas Pero no era mío Era de tu primo Tú también lo tenía No era de tu primo Bueno by the way Está bien precioso Ay amigos Esta colección a mí sí me gustaba Porque a pesar de que estaban Muy grandes Osho Bud era hermoso Porque se tamaleaba Ah si todavía lo tengo Y caminaba como pingüino Pero Axiu Lo abrías Bueno de por sí Su cosa esta de aquí Su pico de la cabeza Era como de gomita No era corriente Como las figuras De ahora de McDonald's Y le abrías la boca Y prendía una bolita azul Que tenía justo adentro De un color azul Super bonito Y era una figura Muy bonita A Weeble le apretabas Un botón Y aventaba el cuerpo O sea se quedaba El puro caparazón Y aventaba el cuerpo Eran figuras muy padres Muy bien hechas Y estaban bonitas A pesar de que estaban muy grandes Y no competían Con ninguna otra colección Eran muy bonitas Bueno yo no las tuve Por esto Porque eran muy grandes Solo tuve de Oshawott Que me gustaba Y después de Snivy Porque me empezó a encantar Pero pues no No esas no las coleccioné Yo si los tuve esos Pero no tuve los que siguieron Bueno tengo a Pikipek Pero no tuve a los otros A Blinten Yo quiero ese pop Pero amigos La verdad me encanta Y lo quiero A mi la verdad Es que de esa colección El único que no me gustó Fue Lunala Por sus problemas de pintura Pero pues Lunala es hermosa Si le quieren tomar foto En la oscuridad Y brilla Es hermosa No me gusta Pero bueno Abajo tienes Jax De varios Pokémon Me gusta mucho el Sheldon Que tiene Es una de mis Figuras favoritas De Sheldon Porque a pesar de que Sheldon no tiene mucho detalle Es muy bonita La forma que tiene su cabeza Y está muy bien hecho También cránidos Que son de mis fósiles favoritos Y me agradan mucho Esas figuras Jax Y bueno Tienes un montoncísimo Cisimos Cisimos De bootlegs Y no por ser bootlegs Son feos La verdad es que Los bootlegs son Pues no sé Representan igual Muchas cosas ¿No? Como Yo cuando era niño Iba a los tianguis Y compraba Pues es que no sabía Cuáles había originales Y cuáles no había Ni siquiera sabía Que eran los bootlegs Pero pues yo compraba Mis Pokémon Y era súper feliz Y me encantaba Jugar con ellos Tienes también Bandai Kids Que son súper bonitos Tienes este Kyogre Que está como metido En una ola Que a mí me encanta Y tu colección Está como que Llena de como De muchos recuerdos De todo O sea De cosas de tu infancia No sé si la colección Completamente es tuya O algunas de las figuras Fueron de tu papá O no sé Depende de la edad Que tengas obviamente Pero si fuera De un niño pequeño Yo creo que Si le heredaron las figuras Esta colección Estaría llena de recuerdos De cariños De cosas Y aventuras Que otra persona vivió Y está muy padre Y para las personas Que nos ven Y son como Pues pequeños Y no conocen Muchas de esas figuras Eran colecciones De McDonald's Burger King Y la verdad A nosotros Bueno Los coleccionistas grandes Nos traen muchos Muchos recuerdos Porque Fueron parte De nuestra infancia Así como Ustedes ahorita Pues Escudo y espada Serán de esa infancia Y o sea Ustedes están haciendo Nuevos recuerdos Con nuevas colecciones Con nuevos Pokémon Pero estas cosas Que vienen por decir Les decimos Burger King Esta colección De los 151 Eran de los 90 A lo mucho del 97 98 Si ustedes gustan Ya pueden adivinar Su edad Y Pues más o menos Pero si eran Muchos recuerdos Son cosas De que tú salías A la calle Y le decías A tu abuelita Me llevas a Burger King Y ahí ibas corriendo A ver cuántas figuras Había en el burger Que en ese tiempo No te daban elegir Te decían Toma tu fregadera Y aparte No había tanta Tecnología Como que Veías Te la pasabas bien A la tele Y veías los comerciales Y ahí Si era como O ibas en el coche Y veías el póster Allá enfrente De que oye En Burger King Ya hay Pokémon Y a correr ¿No? Porque Y mira También tiene estos Que tenían ese balín abajo Me encantaban Porque se deslizan Bien padre Todavía tengo a esta Clefairy Luego se los enseñamos Les vamos a hacer un video Bueno ahora viendo tu colección No dieron ganas De hacer un video Así como de cosas retro De cosas retro Ajá De hecho tenemos un 6 mitos Y un search kit Que si estuviera súper bien pintado Pasaría por original Luego les vamos a dejar una foto Se los enseñamos ya Cuando lo hayamos pintado Porque está perfecto O sea pasaría completamente Por original Y nos ayudan a completar Nuestras colecciones Entonces los boots No son nada malo Hay gente que no tiene Los mismos recursos Para comprar Siempre figuras originales Y está bien que lo cumplas Con esto O que te hagas de tus figuras Con estas cosas Además pues también Tienen una historia La verdad es que son moldes Algunos son originales Algunos son como clones Réplicas Hasta de los Zucan Hay moldes más grandes Que quedan con las Tommy Entonces está perfecto A completar tu colección Sí como tú quieras Pero que tengas A tu Pokémon favorito No importa Sí Y bueno Pasamos aquí a esta foto Donde tienes muchos peluches Tienes un D&D Bien gordísimo Gordísimo Y tienes un Pig Knight Que seguramente A producción le encantaría Porque está todo redondete Y está súper bonito Está increíble Y tienes esta Pokébola Donde se guardaban las canicas Estas que les comentábamos Que venían en sets Con estos que se arrastran Por el suelo Y aquí tienes tus cartas Y tienes un montón De molgas amigo Ya sé Esos De molgas Todos son de McDonald's Es el mismo Y ese fue el problema Con esta colección Que no había de las otras Pero hay molgas En todos los McDonald's Que encontraban Los que más acabaron Los que más acabaron Fueron los iniciales Pero siempre El escarabajito Crustle No, ¿cómo se llama? Diervo ¿Cómo? Diervo Sí, eso No, este El de Alola ¿Cuál escarabajito? Grubin 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 siempre había Y Y el muerto Pero no son de la misma Pero Si nos estamos confundiendo Bueno, pero de Alola Sí, Grubin Siempre era el que se quedaba ¿No? Y Piggy Peck Y del otro Era Emolga Y luego Siempre había Sí, sí, sí Y esta pokebolita Bueno, este Pikachu En forma de bola ¿De qué es amigo? O sea, no No lo reconozco Me gustaría saber De qué es Y la verdad es que Tu colección Como te decimos Nos trajo muchos recuerdos Es mucha, mucha, mucha Mucha nostalgia Por el tiempo Que llevamos coleccionando Y a veces se nos olvida Que todo lo que hay Atrás de nosotros Lleva muchísimos años Ahí Y ese Pikachu gordo Está precioso Ajá Y todo Me siento típico con Emolga Digo con Con D.D.N. Sí, yo también En este momento Soy ese D.D.N. Yo también Este Entonces La verdad es que Si se nos olvida Que todo esto Está lleno de recuerdos Y está lleno de cosas Que vienen de ayer Y pues que nos vamos a llevar Mañana Y que nosotros Tal vez nos llevemos a la tumba Porque yo no le pienso Dejar mis figuras a nadie ¿Verdad? Porque van a terminar en un tianguis Bueno, es cierto No se crean Pero sí Son cosas que nos llevamos Y que traemos Desde muy pequeño Y tu colección Tiene demasiado Demasiados recuerdos Demasiadas Demasiada nostalgia Y si la compartes con alguien O formo parte De la colección de alguien más Pues dale un super mega abrazo Porque es una colección increíble No amigo La verdad Tu colección Está padrísima Es una colección Que Pues sí Tiene muchísimos recuerdos Mucha nostalgia No sé Me encantó Me encantó tu colección Sí, está muy padre Y pues ojalá próximamente Podamos No sé Encontrar algunas de esas piezas De Burger King otra vez Porque a mí sí me gustaría Tener muchas de esas piezas Y bueno Aquí nos muestras Como tu rinconcito De Pokémon Tienes ahí un póster Tienes una mochila Del Pikachu gordito Está bien bonita Muy viejísima también Ya traqué Te adona Pero pues esta Creo que esta mochila Todos la tuvimos alguna vez Yo no O la quisimos Yo sí Pero sí Yo también por ahí La de tener guardada En alguna maleta Viejísima Porque yo sí Era de los que llegaba De la escuela Y lo aventaba Por allá Y la arrastraba Me imagino Que iba al Kinder O a la Primero de primaria O algo así Yo no amigos Porque la verdad Nunca me gustó Pikachu Sí, nunca fui muy fan De Pikachu Por eso creo que no la tuve Pero está bien bonita Y bueno También vemos aquí Que tienes tu silla Con un cojincito Bien bonito De Pokébola Entonces Te imagino ahí Como sentado Y leyendo Jugando juegos O admirando tus figuras Eso me gusta O pegándole a tu hermano chiquito No importa Pero tú Te imaginamos ahí En la esquina De tu zona friki Pero pues sí La verdad es que son colecciones Muy padres Todas las colecciones De ustedes Están muy bonitas Les agradecemos mucho Que quieran participar Y pues si quieren enviar Más fotos No importa Si quieren participar 30 veces Con la misma colección Participe No importa Nosotros los destruimos Aquí no es cierto No se crean Pero sí Nos gusta mucho Ver sus colecciones Nos gusta mucho Que participen Y que nos pidan Otros videos Como estos Porque como les dijimos Al principio No era nuestro fin Hacer esta sección Pero pues si a ustedes Les gusta Aquí vamos a estar Los millones de veces Que quieran Con el ludicolo Que perrea Así que ahí Disfrutenlo Y aquí se los dejamos Y bueno amigos Esperamos que les haya gustado Mucho este video Todavía no se vayan Esperen Les tenemos noticias Como ya saben Hubo filtraciones Queremos hacer un video Solamente de las filtraciones De la nueva expansión Que va a salir Ya en Mañana De hecho Queremos hacer una sección De noticias Aparte de todo esto Del unboxing Y de todas estas cosas De la sección Queremos hacer una sección De noticias Pero pues ahorita Lo vamos a agregar Así a los videos Nada más de rápido No pero esperen No lo pusimos En un video aparte Porque No tenemos tiempo No porque La vez pasada Cuando se hicieron Las filtraciones Estuvieron Baneando Y bloqueando Canales de YouTube Y páginas de Facebook De hecho Las cerraron Porque Nintendo Las atacó Así de Filtraste mis cosas Muérete Entonces Lo quisimos hacer aquí De rápido Nada más Para que vean Y pues ya saben Los nuevos Pokémon Que salieron Que son Spectre Y Y el otro El Pondileta Bueno son los caballos Uno de cristal Bien padre Como Uno de hielo El juego de Robo Unicorn No sé si lo llegaron A jugar Y uno tipo fantasma Que es morado Sobre el que está Bueno Se supone que Calyrex se puede montar En ellos Son monturas De hecho Que en este caso Con el fantasma Se llama La Shadow Rider Farm Que es obviamente El Tipo fantasma Y el Está bien feo amigo Bacala La pondré Rarity Lo odio Porque se supone Que le gusta Rarity De My Little Pony Y este Pichy Pokémon Se parece un buen O sea si Si se parece a Rarity Pero después de que La atropelló un camión Y la tiró A un lago Río Si como que la atropellaron Quedó mojada Y te salió Y quedó así Porque de hecho Tienen los ojos cerrados Tienen unas pestañísimas Blancas No sé si un cualito Ay no es horrible No me gusta A mi la verdad Spectrear si me gustó No No me gustó Quien no me gustó Fue Glastrier Que es el tipo Hielo Si me gusta No me gusta Parece que tiene Berbic pelo Por todo el cuerpo Parece el de Elsa Les digo que hay un juego Que se llama Robo Unicorn Donde tú puedes Como Es un caballo Que se la pasa Como sprintando Unicornio Y corre O sea todo el tiempo Está corriendo Tú nada más Tienes como que saltar Tipo como El juego de Google El del Rex Pero Pero pues ahí Customizas tu Tú customizas tu pony Y entonces Si tú quieres tu pony de hielo Pues ya Entonces le puedes poner Como diferentes melenas Diferentes como armaduras Del cuerpo diferente Y la cuerpa Le echas prit Y luego le pegas Muchas berbic Pues no Entonces Se parece como A este robo unicorn El de hielo No me gustó Porque les digo Tiene como berbic pegados Aquí dentro del cuerpo ¿Cómo te atreves? Tiene como Como diamantes Amigos Bueno Pues no me gustó Y en este caso Cuando Calyrex lo monta Se llama el Ice Rider Se llama ridículo Lord Farquaad Es Lord Farquaad amigo Por ahí los publicamos En Instagram Que les dije que se iba a convertir En Lord Farquaad Y Calyrex montado Se va a llamar Lord Farquaad Ay que arco Entonces Se supone que se monta en ellos Lo que estaba escuchando Es que supuestamente Calyrex al montarse en ellos Tiene dos habilidades diferentes No va a tener ataques especiales Pero va a tener dos habilidades diferentes La propia Y una que absorba Del Pokémon con el que se están montando Entonces Ay que asco Es como que una nueva mecánica del juego En Pokémon legendarios Porque van a tener esto de Poder absorber otra habilidad O tener una habilidad secundaria Entonces no sé como lo vayan a manejar Esperemos que Pues esté chido Porque a mi la verdad Si me gusta Calyrex Estoy muy 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 encantado Concuerdo contigo Estoy muy muy encantado Con la forma de Calyrex Me gusta muchísimo Aunque no me gusta que No fueran Bueno si me gusta que no fueran fusiones Porque esto hubiera terminado Siendo Digimon Ahora si ¿Ya acabaste? No Yo hubiera preferido Que hubieran sido fusiones Amigos La verdad es que Ese venadito enano Con cara de conejo Es una liebre Está horrible Ve Es un venado con cara de conejo Es una liebre Y se monta en estos caballos No O sea si se hubieran fusionado Hubieran sido un venado bien padre De hecho hay un como Fan arc Donde están como fusionados Y ahora parece un venado bien chido La verdad Pero Ay Es que está bien Que además Espérense Tienen buenas habilidades Porque el de hielo Tiene una habilidad En la cual cada que derrote a su enemigo Se va a aumentar el ataque Como uno de los ultradentes Y el tipo fantasma Se va a aumentar el ataque especial Entonces no creo que sea Como el otro de los ultradentes Ajá Como otro de los ultradentes Así que no creo que sean Pokémon débiles Y esto Si en este caso Calyrex absorbe esa habilidad Al volverse atacante físico Y atacante especial Va a ser uno de los Pokémon Más poderosos de todo el juego ¿A quién le importa? Si querían hacer otros nuevos Pokémon Y con esas habilidades Pues hubieran sido los mismos Pokémon Con esas habilidades ¿Para qué quieres a Calyrex? O sea Porque Calyrex tiene su habilidad Más esa habilidad ¿A quién le importa? A mí sí me gusta la verdad El Pony ya tiene esa habilidad Solita Nada más crearon estos Pokémon Para servir a Calyrex O sea Es tonto Pues es que es el rey amigos ¿De dónde? ¿De la madriguera o qué? Pero bueno Pues ya saben Sus nombres son Spectre y ¿Cómo dije? Pony de hielo Y Pony de hielo O sea Pony mojado Pony mojado Pony fantasma Pony salvaje Spectre y Glacetier Y uno es tipo hielo Y bueno También se filtraron Los Shinies de los reyes De los nuevos reyes Y de las aves legendarias Las aves legendarias El éxito total No Las aves legendarias Guacala Para eso tenemos ya Articuno En otra forma galar Con sus colores O sea Te imaginas el artículo El primer artículo Ay no Que asco No Es todo horrible No me gustan O sea Se ven Como los anteriores Es que no ¿Para qué quieres nuevos? Pero que se vean como los anteriores Es ridículo Regieleki y Regidraco No tienen nada de Shinies Sí Tampoco me gustan Regidraco sí O sea Me chocan los Shinies De ser negro Su caparazón Pasó a ser como gris Azuloso Y se ve Me chocan los Shinies Que no se les nota tanto O que nada más Tienen una pequeña diferencia La verdad es que no está padre ¿Ya no nos estabas pegando Por un Gengar? Cállate Te gusta dar chomp Sí Pero no estoy conforme No estoy conforme Con estas Filtraciones La verdad es que Hubiera preferido Que no hubieran Filtrado nada Los caballos Se me hacen horribles Todavía el de hielo Se ve pasable Porque Ya sientes el señor A No No, no, no Es que no A mí sí me gustaron La verdad es que El caballero tipo fantasma Me encantó No sé por qué O sea Tampoco es el mejor Pokémon del mundo Porque parece Rapidash Con rasta Ajá Un Rapidash Galar sin cuerna Y con rasta No, parece este Beta Que era de Suicune Que era un perro Con la melena Como toda mojada Así Se ve feo Pero sí me agradó La verdad es que sí me agradó El de hielo sí definitivamente No sé No lo hemos visto bien No sabemos si realmente Ese va a ser el diseño final Aunque se supone Que ya lo sacaron Del data del juego Ay Si ya va a salir la expansión Mañana Puede ser ya que más da ¿No? Pero Las imágenes que sacaron Fueron de sus registros En el Pokémon Home Y ya saben que dista un poquito Del diseño en el juego Entonces pues esperemos que Tengan un buen inicio Tengan buena historia Que Galar Que generalmente Se ha explotado No como Marshadow Que apareció así de Ay pues es un fantasma ya Ay si ni siquiera Sascha ni Samacenta Tuviera una buena historia No creo que Galar Que tenga buena historia Sí tiene una buena historia Ahí está O sea Ni siquiera representa nada Solo son como justicieros Como el trío de Pues sí Pero en este caso Él ya representa al rey Entonces pues esperemos Que tenga algo dentro De la historia principal Y que tenga algo Porque se supone Que el personaje Que te acompaña Este montañero O excavador Fue líder de El gimnasio anteriormente Entonces esperemos Que tenga algo fuerte Dentro de la historia Así como lo tiene El ex campeón Eso decíamos De Dreyu y de Sephora Y terminaron sin Popo Sí Popo O sea Pero También ya saben bien El Slowbro El Slowking Galar Que es Este que le cubre Ya completamente la cara Esperemos que también Tenga otra historia Está viendo bastante bonito A mí la verdad Es que me agradan Está todo tumorado Pero está padre Sí Como bien se le pudrió el coco Pero está chido Y pues Pues a ver qué pasa Con la expansión Ustedes cuéntenos Ya cuando lo hayan jugado Obviamente este video Lo van a ver después De haber jugado Cuéntenos Qué les pareció Cuánto les gustó Si al Pokémon Fantasma les gustó O si al Caballo Hielo les gustó Si son Team Daniel O si son Team Lian Ahí denle Hashtash Se te acabó tu No, no es cierto Además que Slowking Tiene cara así Bien de perrucha ¿No? Como la niña Que apaga la velita Exacto Como la niña Del mérmedes Y nada Que se desreñaron Esa Pero pues bueno Pero triunfando Con triunfanda Exacto Pues hasta aquí Las noticias amigos Les tenemos Otra cosa que decir Ok Vamos a sortear Ah sí Vamos a sortear Vamos a sortear Sí vamos a sortear Vamos a sortear Sí vamos a sortear Una figura Les decimos Que bueno No Bueno Les vamos a dejar aquí La foto Team Goodbye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!